Con el corazón en la mano y en sus días más difíciles, Hiley habla por primera vez sobre el término de su relación con el galán cubano tras 20 años juntos. Elizabeth Gutiérrez ha dado por terminada su relación con William Levy y esta vez ya no hay marcha atrás. La actriz mexicana, de 45 años, y el actor cubano, de 43. Han estado en el ojo del huracán desde comienzos de año y los rumores de ruptura o crisis sentimental entre ambos, los cuales han sido una constante en la pareja, llegaron a un punto insostenible que los ha orillado a tomar camino separado. A lo largo de 20 años juntos, Elizabeth confiesa que, lo dio todo y amó de manera desmedida al histrión caribeño. A pesar de tener que lidiar con una retahela infinita de circunstancias que ponían en vilo su cuasi matrimonio con Levy. Rumores de infidelidad Páparos y persiguiendo los día y noche, la presión de haber dejado su carrera para dedicarse a cuidar a sus hijos y la difícil tarea de sobrellevar todas las anteriores por tener que pagar ese precio al ser figuras públicas. A lo largo de 20 años juntos, Elizabeth confiesa que, lo dio todo y amó de manera desmedida al histrión caribeño. A pesar de tener que lidiar con una retahela infinita de circunstancias que ponían en vilo su cuasi matrimonio con Levy. Rumores de infidelidad Páparos y persiguiendo los día y noche, la presión de haber dejado su carrera para dedicarse a cuidar a sus hijos y la difícil tarea de sobrellevar todas las anteriores por tener que pagar ese precio al ser figuras públicas. A finales del año pasado, todo parecía indicar que, la relación iba mejor que nunca, ya que en un acto poco común en ellos. Ambos compartían y gritaban a los cuatro vientos su amor por medio de las redes sociales durante un viaje que hicieron en familia a España. Pero eso fue solo un espejismo que vaticinaba el principio del final, ya que lo cierto era que, los dos hacían su último esfuerzo por tratar de reavivar la llama del amor. Aunque no se arrepiente de nada, Elizabeth nos anuncia su separación definitiva de William en esta sincera y conmovedora charla exclusiva para Ola. En la cual expresa con mucho estilo y como una dama, algunos de los motivos que la precipitaron a terminar esta historia, junto al famoso protagonista de telenovelas, con quien ya no vive bajo el mismo techo. Su firme decisión no ha sido fácil, pero más allá de entrar en ese discurso de tratar de inspirar y empoderar a otras mujeres con su ejemplo, sabe que, su determinación en cerrar esta etapa de su vida es primordialmente una promesa para ella misma de empezar un capítulo nuevo para enfocarse en su futuro y el bienestar de sus hijos.